Inglaterra Este es muy pronto Ahí ahí Hostia puta, aquí está Un señor quemando ¿Vale? Te aputas, no estás te aputas. ¡Mola, bola, bola! ¡Mola, bola, bola! ¡Mola, bola! ¡Mola, bola! ¡Mola, bola! ¡Vamos! 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 Levanta en jugar a siempre, arroz ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Juera Calle! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Increíble!